Buenas a todo el mundo, ¿cómo estarán todos los del vecindario? Hola vecina, ¿cómo anda todo por allá? Todo perfecto vecina, acarregando las plantas. No hay nada, me han vuelto a estafar. ¿Qué estará haciendo el oxisaurio? ¿Qué hacen esos sonsos allá? Mira compadre, un velociraptor. ¿Se puede saber por qué son más de un tocino sonso? Pasito, pasito, suave, suavecito. ¿Quién está cantando despacito? Ya te la sabes, plata y celular. Me quieren asaltar a Yulava. Vamos a por ella, tiene mucha plata. Pero se supone que ese debería de ser mi trabajo, pero es verdad, soy una madre con derecho de las buenas. Pero no se supone que había solo un tocino. Y yo que caden, yo cuento también. Espera, están quitando plata, hay que ir con mucho cuidado. Mejor me voy a escapar de Latinoamérica. Ya se la saben todas ustedes, plata y celular. Por mis antenas, a mis amigas ya las tienen. ¿Y tú? ¿Me hablas a mí? Por supuesto, como siempre lo repito, ya te la sabes, plata y celular. Se acabó ya el chisme, que mal, eh, ¿qué está pasando? Ayuda por favor, nos tienen los cholos traque aquí. Oye, ¿estás bien Chama? ¿Todo bien? Mejor me voy. Tú te vienes con nosotros señora. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No les he hecho nada malo? Me da igual, nos servirás como esclavo para conquistar Latinoamérica. ¿Qué acabas de decir? ¡Tengo miedo! ¿Qué miras Sonso? Bueno, vamos Juan. Vamos. Vamos a estallar esta fábrica. Ayuda por favor. Dijiste la once. ¡Pura de un chum! Y así es como se gana a un tocino gigante. Muy bien, así se hace. Muy bien, así se hace.